Bueno, seguimos un poquillo. Un juego del Game Pass. Bueno, disfrútalo y compártelo luego con nosotros, Bonnie Carmen. Queremos ver gozar juegos. Este juego también está en el Game Pass, por si te interesa, eh. Si ves que te llama la atención, Bonnie Carmen, este juego también está en el Game Pass. Va fantástico. Todo ultra. Como decimos por aquí, con buena polla bien se folla. ¿Ravenlock? ¿Ravenlock está ya en Game Pass? ¿Ravenlock está en Game Pass? ¿Ravenlock? ¿Es el que creo yo? ¿Es así tipo... ¿Es de los creadores de... Goals? ¿Cómo se llama? Joder, macho. Tengo la memoria yo también. Ah, es de una chiquilla, entonces no. No es el que digo yo. ¿Fate of the Gods? Era el que decía yo. Un día de los de variedad. Este juego no tiene pinta de que sea muy largo. Este tipo de juegos no suelen ser muy largos. Mira, espérate, que hemos visto que aquí están amochados. Y esta es la... Uh, mira, hay pasos. Claro, se ha estrellado el bicho y se han liberado los que llevaba adentro, que no me había dado cuenta. Claro, estaba hablando con vosotros y no me he encojado. Porque hay pasos que se alejan del núcleo del bicho volador ese. Puede ser que nuestra queridísima lana se haya... Uy, ¿qué ha pasado? Welfo, ¿qué he hecho yo ahora? Curse of the Dead Gods. Exacto, ese es el que decía yo. Se llama Raven algo también. Raven... Raven algo. ¡Rebelio! ¿Sería Raven... ¿Rebelio? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Qué he hecho ahora, Welfo? ¡Ey, Banu! ¿Veis lo que os digo de... de verticalidad? ¡Ay! Vale, tendremos que traer algo que está desde allí. Pues tenemos que decirle a Puchu que se ponga aquí. Efectivamente. Porque si se queda aquí Puchu, no podemos traer... Esto por aquí. Pues al estar levantado... Pues al estar levantado... ¡B такой... ¡Uf! a ver si me vengo yo para acá lo voy a poder mandar para el otro lado no puedo hola puchus levantao ah vale porque a por quien van es a por puchu vale entiendo o sea a mi no detrás de mi no va va solo a por puchu porque puchu es precioso yo no pero puchu si pero puchu no o sea pero puchu si pero yo no puchu si vale ahora traemos aquí a puchu puchu corre puchu corre puchu corre corre puchu que te come el bicho y ya estaría me gusta mucho este juego ya para allá puchu iba a decir una borriquería pero mejor me voy a callar hola ven pa capuchu hola muy espera que hace mucho que no te acaricio ven ahora si también es muy grande físicamente existe un juego que no me guste yo intento disfrutar mucho de los juegos en general hola y muy sabes yo intento disfrutar de los juegos y creo que es lo importante está tronando ya tenemos aquí a los cansalibres ahí va que me van a electrocutar a puchu y luego a mí claro mientras no pisen no hay comida raven's watch ¿ves? digo si me suena algo me suena a eso raven clown lo que has dicho de bien ser tienes el careto de wolf en un videollamada que bonicos que sois si si lo he leído si lo he leído citus lo de altura o perímetro adiminal lo he leído antes que eres mala pécora ah amigo ya sé lo que quieres que haga ahí va ahí va ahí va que la he liado igual hay que hacerlo cuando no esté mirando ya lo a ver cómo es cómo era ah vale mira para el otro lado ahí va pero tío me voy a me voy a un roste vos ahí no llegó vale vale ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer lo tengo clara agáchate ahora cuando vuelva a hacer ya verás ahora ahora hay que ahora viene ahora viene ahora viene ahora viene ahora viene cuando lo matan ahora viene cuando lo matan mira mira lo que tengo aquí mira mira te vas a que pasa pero es más pero cortalos antes Hijo de puta Ahora viene Ahora viene Sabes Ahora Ahora viene Espérate que viene ahora Ay Venga va Espérate que tenemos que restar dos Es que ha tardado una pizca más De lo que tenía que haber tardado También te lo digo eh Ya para allá Pero me cago en Pero puto pucho También es verdad Rina Es culpa mía Ya está Ven para acá pucho Vamos pucho Corre pucho Corre pucho Mira pucho Que bonito es pucho Ahí va Vámonos pucho Corre Corre pucho Espérate Y hacía mucho que no te acariciaba A ver Porque no me deja acariciarlo No puedo acariciarlo ahora Porque Pucho No me deja acariciarlo A ver que yo quiero acariciarte pucho Ahora sí Mira mira como eso va la Me encanta eh Me encanta Me encanta Una canción Me parece muy chulo el juego eh En serio Para los que os mole Pues el estilo limbo Un rabel Ese estilo de juegos Una teta gigante Yo voy de cabeza para allá eh Yo veo una teta Una teta gigante Yo voy para allá Las tetas Ay las tetas Es la teta de la muerte Oye pucho Que yo ahí Me es mocho eh Mira se tarde De Suzume Aquí hay se tarde De Suzume ¿Qué es esto? Ahí va Espérate que esto Que esto tiene RGB Ven para capucho Pucho Aquí coño Ahí va Ahí Quédate aquí pucho Alúmbrame Alúmbrame a mí Alúmbrame a mí mayormente Ven pucho Ven pucho Pucho Alúmbrame a mí Quédate aquí Quédate ahí pucho Yo te he parado Allá puedes venir Alúmbrame aquí Mira la animación De pucho Cabalgando Y espérate Qué bonito es Me cago en 10 Vale Ven para capucho La oscuridad Me impedía ver Quizás tu luz Me ilumine Me gusta mucho El estilo de los puzles Estos eh Ven pu Hola Pucho Oh no hombre No 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 A mi pucho Se lo van a comer Métate por el bujero Pucho ¿Dónde está el pucho? Ahí vale Ah Casi que entiendo Y todo eh Vale Casi que entiendo Pero más rápido Hombre Entiendo Pero lento Yo entiendo Pero lento Pero lento Pero entiendo Pero entiendo Pero lento Pero lento Pero lillo O sea si es un perol Pero de lentejas Mejor Entonces el bicho este El bicho este va a decir Yo para comerme un plato de lentejas No tengo que estar aquí padeciendo Y ahora el bicho ese No va a poder pasar por aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? A que no tienes huevos A pillarme ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hijo de puta ¿Ahora qué? Mírame 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 aquí Con el pecho descubierto ¿Ahora qué? ¿Eh? Una lucecita de mierda No te deja pasar ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mírame 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 Hola Disapier Bonico ¿Cómo estás? Kuchu No te vayas Que me revienta Me tenía que comer la cara Habría estado bien ¿Eh? Por Bacin Pues no lo sé No lo sé Cuál es el estudio ¿Eh? Pero sí que Sí que me recuerda Mucho a Limbo Pero no creo que sea de Playdead ¿No? A ver No tendría que mirar fuera Pero creo que no es de Playdead ¿Cómo estás Disapier? ¿Pero saludaste? Pero lento Pero lo saludé Pero lento Pero 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 saludé ¿Va a llegar ahí Puchu? ¡Hostia! ¿Qué cojones? Hola artesín Bonico Ya me ha bugueado Ya me ha bugueado Ven para acá Puchu Que aquí hay luz Alúmbrame Alúmbrame Puchu Ah no Que aquí alumbro yo Uy Un crío Está preñada la montaña Puchu Y el Y adoramos a la tecnología La IA Y hubo una explosión Y de la explosión Llegó El caos Y dijimos Vamos a hacer aquí cosas Y estaban los gorrinos jabalí Los pescados gordos Los puchus También salió todo De la llama De la llama del infierno Y los caballos Y mientras había uno ahí Que se había subido Que dijeron Mira el tonto Mira el tonto Ande va ahí arriba Mira el tontaco Que está ahí arriba Que aún Aún se va a caer Y se va a morir ¿Qué están haciendo los gilipollos? Los otros mientras a su marcha O sea el resto del pueblo Estaba ahí yo Mira yo voy a cazar aquí Voy a pescar El otro ahí Pues voy a coger flores Y cosas así Pero estaba el tontaco Ahí arriba de la montaña Y dijeron Pues ese es el que estaba Ahí llamando a los dioses Estos De la inteligencia artificial Y Claramente era El que parecía tonto Resulta que era el listo Pues se había hecho amigo De esa gente Como veis Esto es casa Esto es casa Y esto me dice Que vaya para allá Pero yo no quiero ir para allá Puchu quédate aquí un momento A ver que me has iluminado aquí Yo pensaba que aquí Ahí iba a haber algo Fresco Nos hemos comido Una mierda grandisma Venga puchu Que ya está todo el pescado vendido Esto se va a romper Y... Uy, ¿qué pasa? ¿Ha pasado? Parece que hay algo A la izquierda ¿Dónde? ¿Dónde? Pero, claro Por aquí es por donde hemos venido Por aquí es por donde hemos venido Rina Esto es por donde hemos venido Por ahí hemos venido Y ahora por aquí Lo que hemos hecho Es lo de encender la luz esa De ahí arriba ¿Qué ha dicho Puchu? Pues se enciendo ¿Veis? Mimamuy ¿Veis? ¿Hemos encendido eso? No, voy a mirar Voy a mirar A ver si ha hecho algo más la luz Aquí dentro ¿Qué puede ser? Hola, Puchu No Esto es lo que hemos visto antes Del... Del... Del que parecía tonto Pero no Vamos, Puchu Ven Ven, Puchu Bonico Qué bonito es Puchu Vale, y se supone Que aquí tenemos Esto Ah, vale Entiendo Vale, creo que lo tengo Ahí va Ahí va Pues me he matado Me he matado Claro, igual Igual lo de la luz Espérate, vamos a hacer una cosa Porque igual Voy yo aquí de listo En plan de Sé ya la respuesta Y luego resulta que no, ¿sabes? También te lo digo Que eso puede ser Puede ocurrir Muchas veces A lo largo de la historia De la humanidad Ha sucedido muchas veces De decir Nada, si sé Tú hazme caso Que yo sé Y luego no No Que sí, que sí Tú hazme caso Que no, que no Que sí, que sí Que no Que sí No Pero de la luz A lo mejor Lo que tenemos Es el puzzle Es dos Y dos Pues lo he hecho mal Todo mal Dos a la derecha Pues es así Tres a la derecha A ver si hay que poner uno Uno en cada número, ¿no? Que también podría ser O sea, que el primero O sea Yo creo que no se van a complicar tanto ¿No? ¿Y esto entonces para qué está? Amigo, que cada uno es uno Vale Vale, mira Esto es Uno Uno Cero uno Vale Coño Vale Eso está así bien Ahora nos faltarían los del medio Porque si eso es eso Claro, tendría que haber La pista de estos tendría que estar en algún sitio también, ¿eh? La pista de estos tendría que estar en algún sitio también Vamos a ver los dos del medio A ver si estuviese por aquí Igual estaba aquí en el mural O en algo de las cosas que hemos estado viendo antes Mira, este Hay uno que es Dos Cero uno Tres Tres dos Valilor del medio Valilor del medio No, claro Para atrás ya no podemos volver Ok Ok, Rina Bonica Que descanses Hermosa Estamos haciendo uno puzzle Estamos haciendo uno puzzle Vale Vale Y el de dos Pero uno A ver Vale Este Vale Vale Vale, creo que es así, ¿eh? No Coño Ya está Soy idiota Soy Tontísimo Soy tontísimo Soy muy tonto Esto es el de arriba Que es Uno 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 Cero Uno Soy tontísimo Soy muy tonto Ya lo he descubierto Ya sé cuál es el puzzle Ya está Ya está Ya está Ya lo tengo Gente bonica Lo tenemos Este es este Vale Este es este ¿Vale? Este Es ese ¿Vale? Y ahora Vamos a apuntar el plano Disapierre Bonico Que descanses Y que tengas un fantástico Domingo Que hermoso Muchísimas gracias Por la compañía El ratillo este Bonico Que bonico Que es Disapierre También ¿Conocéis a Disapierre? Yo sí Yokiratsu Bonica Mira El de dos Es Dos Cero Uno Y el plano Es Tres Dos Espérate Espérate Porque esto se me va a olvidar ¿Pero cómo se te va a olvidar Si lo acabas de ver? Pero es que tengo memoria de mierda Pero eso no es memoria de mierda Eso es no tener memoria Pues lo que te digo Memoria de mierda A ver Si pasamos así Y hago así Pound Y esto lo tengo aquí Y ya está Gracias Entonces ahora Es el plano El de dos Es este El de dos Cero uno ¿Cómo me has dicho? No Si es que no lo sé ¿Ves? El de dos es Dos Cero uno O sea Este sería Dos Cero uno ¿Vale? Y el otro Es el que hemos dicho Que era Tres dos Y es el Plano Tres dos Ya estaría Ya estaría Ya lo tenemos Ese estaba bien Ese es el único que he puesto bien Vamos Puchu ven Puchu ven para acá Ya lo tenemos No tenemos Por cierto No he podido probar No he podido probar eso Porque tengo que cambiar Todo de la cámara Eh ¿Me puedes pasar Cuando puedas En mob Lo de El otro El otro pack de colores El de Imperius Que es el que utilizo Para Para la previa Para Me resulta menos No Me pasaste solo el de Tirael Me pasaste solo el de El azul Alá Aquí hay Fonde pasa Espérate Y a ver si me estoy columpiando Pero yo solo vi el de Tirael A ver si me estoy columpiando yo Pero creo que no Que lo miré varias veces El último que me pasaste Fue Tirael Mob Tirael Punto Mob Entonces no estaba El Imperius Punto Mob Sería el otro ¿No? Que no pasa nada Ahí Sin prisa ninguna Que ya ves tú Uh Anda Vamos Puchu Ven Hostia me gusta Me gusta las mecánicas estas nuevas Hola Pasa aquí Ven para Capuchu Enciéndeme cosas Igual me has encendido Lo que no tenías que encenderme O algo No pasa No pasa nada Q No pasa nada Si es que es lo que te digo Que yo también Ando más liado Que la pata de un romano Vamos aquí Vamos aquí Ahora si Ven Puchu Ay espérate Que hace mucho Que no acaricia a Puchu Ahí tenemos un bicho De esos De los que nos van a seguir Que no ac cerrado Que no hay Que no me Me Ah, vale, que era al revés Vale, que esto era al revés Vale, entonces estos no son malos Estos son buenos Ven, Puchu Ven, Puchu Qué único eres, Puchu Estos Lo que hay que hacerles Vamos, Puchu, ven Ay, no, mierda No, Puchu, Puchu Que tienes que volver otra vez ahí abajo Gracias, Puchu Vamos, Puchu, ven A ver, Puchu Ay, bonito, Puchu Ay, me Puchu Y saltemos Uy, la oscurecía Joder, pues muchas gracias Nada, nada, no te preocupes Muchísimas gracias Y perdona las molestias, Q Te entiendo Te entiendo perfectamente Te entiendo perfectamente, Q Y el arte de este juego Es que me parece súper bonito Hilo Hilo de lana Me comerían vivo Oye Oye Yo encantadísimo, eh Yo encantadísimo De que me comiesen tus nenas Vale, y esto Lo que harás Sombra ahí No Lo que tenemos que hacer Esto es lo más A ver No Lo que voy a hacer es utilizar a Puchu Pero me comerían de mal O de bien Puchu, tú Aquí Quiero decir Me comerían a besos Me comerían a lametones Me comerían a bocaos Pues si me comen a bocaos Entonces sí tenemos un problema Pero si me comen a besos Yo no tengo ningún problema, eh Y muchísimas gracias Hilo Rider Por ese tremendo follow Bonico O bonica Como dice Dani Bienvenido Uy, mierda, no Vale, ya está De hecho Ya lo tengo claro Ya lo tengo claro Porque tengo que llegar Desde este sitio también Entonces No tiene sentido Si saltamos desde aquí Entonces sí Perfecto A la metones Pues eso es bien Entonces Vale Corre Puchu A ver si puedes venir Puchu Sí que llega Puchu, ¿no? Ahí está Mi Puchu Mi Puchu Hola Iler Raider Qué juego más bonito Es precioso Está incluido también en el Game Pass Por si queréis probarlo Que lo he dicho un par de veces Pero por si acá Y me está gustando mucho El tipo de puzzles No es muy complejo Me recuerda mucho a Limbo Pero sin ser tan cruel Limbo era Limbo era Crueldad pura, ¿eh? Ven para acá Puchu Puchu, ven Corre Puchu Quédate aquí Puchu Vale Mira cómo se sienta Es que me encanta, tío Es que me encanta Me encanta Me encanta No, no llego Ahí va Pobrecico Puchu ha dicho No Estamos muertos Vale Ven Puchu Me lo muevo cacaería Porque La Yuki es una bruta jugando Quédate aquí Puchu Es que soy monger Y no sé saltar O sea, hago lo más difícil Y luego lo que es más fácil Que es saltar Con una soga Ahora sí Vamos Puchu Dale Puchu Puchu es que Obedece muy bien, ¿eh? Y muy fácil Y muy rápido Es lo que es bonito Que es Puchu Tonto Tonto Que eres tonto Del to No pa' un rato, no Tonto Del to Pa' siempre Gracias 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 Que bonica ¿Dónde está la muerte? Hostia Creo que se lo tenía Hostia Espérate Que se lo tengo Espérate Que lo tengo Lo tengo En algún sitio ¿Dónde está la muerte? Aquí Pues voy ¿Dónde está la muerte? Aquí Pues voy ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? Pues voy ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? Aquí Pues voy ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? Aquí ¿Dónde está la muerte? Aquí ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? Aquí Pues voy Ya sí Está el momento Spot Ok, perdón Que ha saltado el anuncio Pues entonces ahora Nos esperamos Y hacemos la mezcla De nuevo Ahora hacemos mezcla Joder, Darkie Algún día te dará Algún día te dará Alegrías Tu hijo No será todo padecer Vamos a hacer Vamos a hacer músico Te va Un momento Pausa Vamos a hacer la música A ver dónde lo tengo Pausa ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Dónde está la muerte? ¡Aquí pues voy! ¡Aquí pues voy! Pobrecito, le vas a causar un trauma al pobrecillo Seguro que no es pa' tanto ¿Dónde está la muerte? ¡Aquí es la muerte! ¡Aquí es la muerte! ¡Aquí es la muerte! ¡Hola, Monico! ¿Cómo estás? ¿De corderitos? ¿Cómo que de corderitos? A ver, ¿dónde tenemos la salida para Pucho? ¿Dónde la tenemos? Ahora tendríamos que ir aquí No llega ahí, Pucho Vale Ahora cuando vuelva Se vuelve para el otro lado Y ya me pongo yo en las hojas esas Le saco a Pucho Que vaya Lo meto por el bujero Y ha aparcado Y ha aparcado A la primera No me lo puedo creer ¿Cómo estás, Pabía, Bonico? ¿Qué tal? Vale, este es para darle con las linternas estas No, RT ¡Ven, Pucho! A mí no es cansado Tendría mucho que decir Y él el domingo no iba al cole ¡Joder! Se escuchará este año en las casas ¿Dónde está la muerte? Aquí pues voy No está mal visto ponerle voz al a los perros Dice Ah, el planeta de las ovejas Vale, perdón Perdón, Pabía Soy idiota Soy idiota Y, o sea Soy idiota Y me he perdido en mi propio José Racionismo Porque como se llama El juego se llama Planet of Lana Entonces he dicho El planeta de las ovejas ¿No? Y me he perdido en el propio José Racionismo Con un chiste Mordaz que ha hecho Pabía Está feo, dice ¿Cómo están los máquinas? ¿Dónde está la muerte? Clamándole los dedos en el costado Uy, tengo que probar eso Con los hijos de mis amigos Que claro Yo ya tengo una edad En la que Si los hijos de mis amigos Ya son grandes Cabi no me hacen caso Ni los perros Mira que chulo ¿Qué ha pasado? Puchu ¿Puchu? Que bonico es Puchu Se lo va a comer un cocodrilo Ya verás No le gusta el agua No le gusta el agua Ven, sube Puchu Hostia, que bueno tío Ya pues vamos Le tendremos que traer algo Para que flote o algo Efectivamente Ahí tenemos cosas De flotación A ver cómo podemos subir Hostia tío Me gusta Me gusta mucho el juego Me gusta mucho Cómo han preparado el juego Y si ahí tenemos La cuerda Que nos tiene que abrir Ahora Puchu Es como Joel Con los palés A Ellie ¿Cuántos años tiene? Dalky ¿Cuántos años tiene tu chiquillo? Dalky Vamos aquí Que no se quiere mojar Míralo Como un rey Como un rey Va Puchu Míralo Que bonito Hola Para educar a los niños Hostia Que guay pa' mí 11 Hola Hola gatete Muy bien Me está gustando muchísimo El juego Gatete Vamos aquí A ver Tú ten en cuenta Dalky Que de aquí Ana O sea Yo le daría Una cuenta Del wow Así sabes Que Ahí va a estar Entretenido Y ya no te da guerra Mientras Tenga La cuenta Del wow Esto va de gato Esto va de gato ¿Has visto? Mira, mira, mira Gatete Mira Pipuchu Mira Pipuchu Es un gatet negre De hecho Mira lo Qualsevol cosa Es un Es un gatet negre Més bonic Un peu Pero cabrón Quédate ahí arriba Me ha salido un poco cabrón El gato Vamos aquí Tengo que volver Para enseñaros ¿Queréis animarnos La mañana? Hoy en las cosicas De José Os enseñaré Cómo te sientes O qué sucede Cuando la ves Por enésima vez Quitarse la ropa Y eso es lo que pasa Cuando la ves Por enésima vez Quitarse la ropa A partir de cierta Eso es falso Dice No sé yo Y tu protólogo Te apoya Te apoya Ya 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 José Céntrate Eh ¿Qué es eso? Estás Dice Un ¿Qué es eso? Un ¿Qué es eso? Y así puede venir Puchu Que salta muchísimo Venga Puchu, ven Corre Puchu No dirás que va a dar en el agua Es que es bonitísimo Es que es súper bonito Es que es súper bonito Es que me lo como Es que me lo como Rescal, hermoso ¿Cómo estás, bonito? Hielo 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 para el cubata Hola Quédate ahí Puchu Que yo te abro por el otro lado Puchu No te preocupes Espérate que voy a tener que saltar con una soga Y es mi enemigo mortal en este juego Los saltos simples son mi enemigo mortal en este juego Vale, pues no ha sido tan difícil Ven Puchu Que te abro la puerta por aquí Que por el otro lado no puedo Puchu, ven Puchu Ay Puchu Que llevo mucho tiempo sin acariciarte Míralo Ay, si es que me lo como Hola Murci Bonito, ¿cómo estás? ¡Gracias!